¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Billy Joel escribió los 10 temas de su nuevo álbum llamado River of Dreams, que es el 15avo de su carrera, Call of Me Bad cantan en el track llamado All About Soul, El álbum número 12 para Jon Melenkam se llama Human Wheels, está dedicado a su tecladista Jon Cazkela. El nuevo de Michael McDonald se llama Blink of an Eye. En Carolina del Sur, el gobierno local quiere que se pague un impuesto de un dólar por cada boleto de cine, Renta de video o compra de disco Que contenga sexo explícito Esta semana hay una buena cantidad de cumpleaños Por lo que empezamos a felicitar a gente como Mc Fleetwood que el 24 de julio Cumple 51 años Es la segunda semana consecutiva Que H-Town aparece en el número 36 Con Knocking the Boots Y dentro de las mejores cinco Un éxito que es toda una sorpresa The Proclaimers con I'm Gonna Be 500 Miles Mandamos un saludo muy afectuoso A quienes nos escuchan En las mejores estaciones del mundo Como la New Mexico's Best Hits En Albuquerque, New México En la FM Staining en Matsue, Japón Y en Estéreo Sensación en San Luis Potosí Y cuatro semanas en el segundo lugar Pero jamás llegaron al primero Con Come Undone En el número cuatro Escucharemos a Duran 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 no pudo repetir el éxito de Ordinary World Come Undone se quedó en el segundo lugar Por cuatro semanas Hasta que el día de hoy Bajan al cuarto lugar Las que llegaron al tercer puesto Fueron las de SWV Sisters With Voices Con su segundo sencillo Coco, Tal y Lely Nos presentan WEEK WEEK da un pasito Que las coloca en el tercer puesto En su octava semana Dentro del American Top 40 Y no se les ocurra irse Pues estamos a punto de entrar A la parte estelar del programa Regresamos American Top 40 American Top 40 American Top 40 Estamos solo a dos pasos De subir totalmente la escalera del pop mundial Hace 31 años Elvis Presley colocó la canción Que sigue en el segundo puesto El día de hoy UB 40 empata al rey Colocando esta nueva versión De Can't Help Falling In Love En el número dos En American Top 40 Nuevamente Y por novena semana consecutiva Janet Jackson ocupa El lugar número uno Del American Top 40 Con That's The Way Love Goes Y así fue Otro programa más Del American Top 40 El American Top 40 Se realiza en Hollywood Producción corre a cargo De Juan Carlos Miranda De Marta de Baile En sustitución De Charo Fernández Nos esperamos El Refresco Oficial De la Música El Refresco Oficial